¿Oís las campanas? Sí. Ah, eso es lo que estoy yo. Bueno, ya estás en directo, María José. Vale. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias a todos. Bienvenidas. Bienvenidos por estar aquí esta tarde con nosotros. Estamos encantadas, Raquel y yo. Y el resto del equipo de la Business Transformation Line de Talan de tener esta tarde aquí la mesa redonda que vamos a hablar de diversidad e inteligencia colectiva. Y es que para nosotros es el mes de la diversidad. Sí que es verdad que cuando se celebró más la diversidad fue el mes pasado, pero la iniciativa que estamos llevando a cabo desde Talan, enfocado en sobre todo guiar, acompañar y estar en las organizaciones con las personas en estos procesos de transformación, entendiendo que para ayudar a los departamentos de People and Culture y los departamentos de Recursos Humanos, we are people and we are in change. Para nosotros tiene mucho sentido esta parte de personas en el proceso de cambio, no solamente las organizaciones. Yo soy María José Fonseca, soy Transformation Coach, trabajo en la Business Transformation Line de Talan y me acompaña esta tarde Raquel. Raquel Gavilán, ¿quieres presentarte? Vale, María José, gracias. Bueno, pues yo soy compañera de María José, también en la Business Transformation Line de Talan Spain. Y bueno, pues impulsando juntas esta iniciativa dentro de lo que es la unidad de People in Change y encantada también de estar aquí con nuestros ponentes, que ahora más adelante les presentaremos. Eso es, muchas gracias Raquel. Ahora en un ratito más, en unos instantes más, os vamos a presentar a las fantásticas personas que nos acompañan hoy para hablar precisamente de diversidad y de inteligencia colectiva. Cuando estábamos hablando de People in Change, de we are people, somos personas, we are in change, somos personas que estamos en el cambio porque nos gusta también o entendemos o creemos y queremos comentar esta parte de conciencia, de toma de conciencia que somos personas en un entorno absolutamente cambiante, dinámico, algo que conocemos todos, que es el entorno buca, volátil, incierto, complejo, ambiguo, hiperconectado y que estamos en ese proceso de cambio. Y cómo nosotros podemos ayudar o a que las personas sean más conscientes todavía de esos aprendizajes que se van llevando, que nos vamos llevando cuando estamos avanzando a lo largo de la vida, sea profesional o sea personal. Y nosotros desde la Business Transformation Line hemos dicho, pues qué vamos a hacer con este People in Change, cómo vamos a darlo a conocer, cómo vamos a visibilizar y a buscar esa forma de co-crear, de compartir con todos vosotros y vosotras y que entre todos podamos aportar desde la inteligencia colectiva. Bueno, pues nos vamos de gira, nos vamos People in Change, nos vamos People in Change on the Road, que es lo que vamos a tratar esta tarde. Antes de seguir avanzando, para las personas que estéis participando, tenéis ocasión de participar en el chat. En el chat podéis hacer comentarios, podéis lanzar preguntas, dejaremos al final, luego lo volveré a repetir, pero dejaremos al final un ratito para que podáis lanzar preguntas. No obstante, si conforme Raquel, que luego va a ser la persona que va a moderar la mesa con nuestros ponentes, os surge algún comentario, alguna pregunta, estaremos atentas las dos para tratar de llevarlo a esta mesa y que entre todos vayamos co-creando lo que estamos haciendo esta tarde. Y vamos a hablar de diversidad, vamos a hablar de inteligencia colectiva. A mí siempre me gusta, o en la mayoría de las ocasiones, me gusta hablar de historias reales, de lo que nos pasa, de lo que le pasa a las personas, de lo que nos pasan las organizaciones, en los equipos de trabajo. Y aquí tenemos una historia real que sucedió en 2017, igual alguno de vosotros o vosotras conocéis la historia. A mí me fascinó, me tocó el corazón y me encantó. El niño de la izquierda, Jacks, un niño que vivía, no lo sé ahora, pero en aquel momento vivía en Kentucky, salió un día del colegio y le dijo a su madre, mamá, me tienes que cortar el pelo, me lo tienes que rapar como mi amigo Reddy. Y su madre le dice, pero ¿para qué quieres raparte el pelo? Pues si tienes un pelo muy bonito, lo tienes muy bien, ¿para qué te lo quieres rapar? Dices, ¿qué le vamos a hacer una broma a nuestra profesora? El lunes, si vamos los dos cortados con el mismo pelo, no vas a ver quién es quién. Y a mí, cuando yo leí esa historia, a la madre le fascinó también y lo que hizo fue compartirlo en Facebook, una historia que se convirtió en viral y para mí, una de las preguntas, me surgieron muchas preguntas también por mi baja y mi background, pero la primera fue, ¿en qué momento empezamos a hacer esas cosas, esos cambios en nuestra mente? Hay muchos estudios al respecto y todas aquellas personas que vengáis de la rama de psicología seguro que lo sabéis, pero ¿en qué momento empezamos a cambiar? ¿En qué momento empezamos a ver las diferencias? ¿En qué momento dejamos de ver aquello que nos une? Todas aquellas cosas que compartimos como personas y cómo de alguna manera hay una tendencia generalizada a simplificar. Ya el propio cerebro genera sus propios patrones y sus propias estructuras para ayudarnos para simplificar. Y cómo también hay, de alguna manera, hay esa tendencia a las organizaciones, ¿no? A organizar por cajas, a organizar por roles, a organizar por tipos y cómo quedamos atrapados de alguna manera en estereotipos, juicios y etiquetas. Y los sesgos, los conscientes y los inconscientes. No voy a entrar mucho más ahí al detalle porque nuestros ponentes tendrán muchas cosas que aportarnos esta tarde, pero sí al menos partir desde esta reflexión de en qué momento empezamos a ver más grandes las diferencias que todo aquello que nos une. Y lo que queremos traer esta tarde y desde la palanca que nosotros consideramos que es súper importante dentro de un proceso de transformación cultural es la parte de la inteligencia colectiva y todo lo que va vinculado con el mindset, con la mentalidad, con la perspectiva, con la manera en la que tenemos de entender, de ver y de dar significado a las cosas que están sucediendo. Y cómo desde los departamentos de People and Culture, los departamentos de Recursos Humanos, todas aquellas personas, aunque no estén en estos departamentos, que desde la organización están impulsando un proceso de transformación, ¿cómo hacemos, qué hacemos y cómo lo hacemos para generar ese ecosistema adecuado para la inclusión? Y la inclusión es cuando las personas realmente sienten que pertenecen y que la persona, desde las diferencias individuales y de personalidad y todas estas diferencias que, digamos, nutren la diversidad, todas aquellas que se ven y las que no se ven, para que esas personas puedan sentir que contribuyen al desarrollo de la organización. Y cómo desde la inteligencia colectiva generamos ese entorno, ese ecosistema adecuado para que haya role models diferentes, para que, no sé si os ha pasado, a las personas que estéis aquí participando, ir a una organización, al menos nosotros, que somos consultores y vamos de organización en organización, hay algunas empresas en que ves una persona y los demás son clones, ¿no? Porque hay muy pocas diferencias. Que entendamos también modelos de éxitos diversos. Ahora, cada vez más, hay organizaciones que están dejando toda esta estructura jerárquica, piramidal, para ir a otro nivel de redarquía o a un entorno mucho más líquido. ¿Cómo hacemos para que las personas entiendan estos nuevos modelos de éxito para que puedan aportar, desde su punto de vista, para inspirar a las nuevas generaciones y que vean que en las personas que están liderando o que están guiando a esa organización, que hay diferentes tipos de personas que puedan inspirarles y que de esa manera también generemos este sentimiento de pertenencia y fidelizar. Más o al menos evitar, a mí que no me gusta nada, esa palabra de retener, ¿no? El talento y la co-creación. Es algo que también queremos fomentar desde esta tarde, ¿no? Con una mesa de ponentes fantásticos y lo que podéis ir aportando a las personas que nos estéis acompañando esta tarde. Y todo esto ya terminó, a mí me gusta hablar también del pegamento, ¿no? De aquello que nos une, que decía hace unos instantes, con independencia de todas esas diferencias externas y las internas, todo aquello que se ve y no se ve en lo que englobamos por diversidad, hay algo que nos une, ¿no? Y es la manera en la que entendemos los valores, ¿no? Los comportamientos que van asociados a los valores, cómo entendemos el respeto, ¿no? Qué comportamientos asociados al respeto, cómo entendemos el respeto, ¿no? Vinculado con comportamientos o acciones. La confianza, cómo generamos confianza en el equipo, cómo hacemos para que las personas se sientan comprometidas y cómo al final esto va generando un sentimiento de pertenencia, ¿no? Inteligencia colectiva vinculado con, bueno, como una gran palanca para este proceso de transformación. Y ahora sí, Raquel, te doy paso a ti y a los ponentes fantásticos que tenemos ahí acompañándonos. Vuelvo a recordar que tenemos un chat para todas las personas que nos estáis acompañando. Yo estaré atenta para lo que queráis aportar o preguntar y buscaré el momento para que lo vayamos incluyendo. Adelante, Raquel. Ay, que no me dejaba desmutearme. Bueno, pues os voy a presentar a los magníficos ponentes que tenemos hoy con nosotros en esta mesa redonda. Todos ellos expertos en temas de diversidad y sobre todo, pues, personas que yo creo que nos van a aportar puntos de vista también diferentes, ¿no? Diversos, a lo largo de la mesa redonda. En primer lugar, pues, tenemos con nosotros a... Ay, un segundín que se me está... Aquí, a María Álvarez de Linera. María tiene más de 16 años de experiencia trabajando en entornos digitales. Ella define su objetivo como transformar la cultura de las compañías y organizaciones a través de las personas. Y, bueno, pues, tiene experiencia en sectores muy diversos, ¿no? Desde el turismo, agencias de marketing digital, agencias creativas, startups en educación. Y a día de hoy ella es directora de talento, cultura y organización en ISDI, uniendo, pues, dos de sus grandes pasiones, ¿no? Que son la educación y el mundo digital, ¿no? Y, bueno, pues, a partir de ahí ella nos comentaba, hablando con ella, que le gustaría contribuir desde el optimismo digital a crear una mejor sociedad en la que la digitalización, pues, pueda eliminar barreras y potenciar oportunidades. Bienvenida, María, y muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Tenemos también con... Gracias. Cualquier cosa también me decís de las presentaciones. Tenemos también con nosotros a Dinora Hurtado. Dinora es agente de transformación y a Jail Coach en Endesa, Iberia. Ella tiene experiencia de más de 13 años en muchos ámbitos diferentes de la transformación organizacional, de la gestión del cambio, agilidad, recursos humanos. Ha trabajado también tanto con empresas del sector público como privado y tercer sector, sobre todo en Latinoamérica y en Europa. Y, además, que es coach y profesora en habilidades de gestión y que, bueno, pues, que también es speaker en temas de diversidad y de inclusión, por ejemplo, de género. Y, bueno, ahora ya ella nos contará más. Y, nada, gracias, Dinora. Bienvenida. A vosotros. Un gusto estar aquí. Y tenemos, pues, a nuestro tercer ponente de hoy, que es Edgardo Alifano, director ejecutivo de auditoría o director de auditoría interna en Darigol desde 2016. Trabaja desde Washington, Estados Unidos. No sé si hoy estás conectado desde allí, Edgardo, sino que quizás sea temprano, sino, pues, de cualquier otro sitio del mundo. Y Edgardo comenzó su carrera en auditoría a principios del año 2000 en el Ministerio de Economía de Argentina, ¿verdad, Edgardo? Y luego, pues, ha trabajado en distintas empresas en España, en Irlanda. Bueno, pues, tiene una carrera bastante internacional también. O sea, que te habrá aportado en materia de diversidad. Y, bueno, también en lo que respecta al voluntariado, Edgardo nos resaltaba que colabora activamente en programas de mentoring, de coaching, que, bueno, pues, realiza presentaciones y charlas en temas de auditoría, también de diversidad, de equidad y de inclusión. Y es conferenciante en Estados Unidos, América Latina y Europa en estos temas. Bienvenido, Edgardo. Bueno, gracias y saludos desde Mallorca. Ah, en Mallorca estás muy bien. Ahí no es temprano. Muy bien. Bueno, pues, este es nuestro cartel de hoy. Que me está yendo con un poquito de retraso. Este es nuestro cartel de hoy. No sé si quieres pasar, María José, a lo siguiente. Que ya son nuestras preguntas. Os voy a ir haciendo las preguntas que tenemos suspensadas para la mesa de hoy y cualquier cosa que queráis aportar. Ya sabéis que tenéis cada uno un tiempo, ¿vale? Luego veremos también por referencias, pues, si queréis entre vosotros debatir o contrastar alguna de las respuestas. Y la primera de ellas es... Son preguntas todas muy interesantes, ¿eh? Ya os lo adelanto. ¿Qué es para ti, para vosotros, y cómo creéis que impacta en el ecosistema organizacional esta diversidad? Y voy a darle el turno primero a Edgardo para esta pregunta. Cuéntanos, Edgardo. Te cuento. Bueno, definir unos conceptos que son clave que vamos a estar utilizando a lo largo de la charla. La diversidad, como comentábamos al comienzo, es un hecho. Y es acerca de que cada uno de nosotros somos individuos distintos, ¿sí? Todos tenemos características individuales, personales, que son distintas a las del otro. Yo nunca he conocido a alguien que sea igual a otra persona. De hecho, cuando jugaba al fútbol de joven, me decía, ¿qué parecido tienes a Cristiano? Y yo decía, ¿cristiano es cristiano? Yo soy yo. Nunca pregunté por las dudas de qué cristiano me hablaban, ¿no? En cuanto a equidad, es un concepto súper clave también para este tema. Porque no pasa solo por la igualdad en el ámbito salarial, ¿no? En la paga por un trabajo que es similar. Sino pasa por crear oportunidades, ¿sí? Porque todo el mundo tiene oportunidades similares. Y otro concepto que está bueno clarificarlo de forma sencilla, que es el de la inclusión, que es un acto, ¿sí? La diversidad es un hecho y la inclusión es un acto. Y no pasa por ahí aceptar o tolerar, ¿sí? Esas diferencias, esas particularidades que tenemos nosotros, ¿sí? Pasa más bien por entenderlas. Hay un concepto en inglés que es embrace, que es recibirlas, celebrarlas, ¿no? Ese tipo de diferencias. Bueno, les quiero compartir cómo estos conceptos han ido evolucionando en mí como persona y como profesional a lo largo del tiempo. Recuerdo de pequeño, hablando de jugar a la pelota, como cualquier niño iba a la plaza para jugar, ¿no? Y pasaban cosas curiosas, ¿no? Primero, que tenías que conocer a alguien para poder jugar. Por lo general, al dueño de la pelota, ¿no? Vos jugás, vos sí, vos no. Segundo, que ni se hablaba, era básico, que era un juego de niños. Las niñas no podían jugar, ¿no? Otra cosa que era muy particular era que cuando veías los equipos ya seleccionados, había un equipo que por ahí en papel es considerado el mejor equipo, los más sabidiosos, que eran todos iguales, ¿no? Todos jugaban de lo mismo. Vos de qué jugás, yo jugaba el número 10, ¿eh? Ni siquiera el centro de campo, el número 10. Entonces, estaban todos con la misma camiseta, con la número 10 en Maradona aquel tiempo y todo eso, ¿no? Entonces, cuando pensás en esas conclusiones hoy en día a la distancia, decís, bueno, primero, ese equipo de los mejores en papel, por ahí perdía más partidos de los que ganaba. ¿Por qué? Porque no tenía diversidad, no tenías skills distintos. Eran todos muy parecidos, cortaditos con la misma tijera, ¿no? Nadie jugaba de portero, nadie era un buen defensor, eran todos con los mismos tipos de equipos. En cuanto a equidad, tampoco existía. No importaba si vos llegabas temprano, si pasabas la noche en la plaza esperando la oportunidad para jugar el otro día, era un by invitation only, ¿eh? Si conocías a alguien. Y de nuevo, las niñas, ni pensarlo, no podían jugar en ese juego porque era para hombres, ¿no? Y lo otro que pasaba en cuanto a inclusión, era interesante porque nadie te preguntaba de qué jugabas. Si tenías la suerte, el privilegio de poder jugar, decían, vos jugás de lo que sea, ¿no? Y ese es por ahí el motivo que terminé jugando la pelota porque nadie quiere jugar de portero, y bueno, agarré esa oportunidad, ¿no? Ahora los que me conocen están pensando, ¿es el real motivo de que tu equipo perdió todos los partidos porque jugaba el portero? Bueno, en eso no voy a contestar. Este ejemplo personal real, ¿sí? También se trasladaba a la parte profesional. Sí, comencé mi carrera en el equipo de V30 en el Ministerio de Economía, y ya empezaba a notar que en general, cuando estábamos contratando gente, teníamos una tendencia a contratar gente parecida a uno, ¿eh? Con los mismos gustos. Por suerte, tuve esa oportunidad de salir de Argentina en el 2001, y de vivir en otros cuatro países de España, siendo uno de ellos, y sí lo he visto, estoy convencido, lo he visto de primera mano, cuando tienes equipos de amigos, de conocidos en el barrio, equipos laborales, con gente, más atrás de la diversidad de género, más atrás de la diversidad generacional, con distintas edades, tienen gente que tiene distinto background, tienen distintos orígenes, piensan distinto, tienes experiencias de vida únicas, ¿no? Perfiles distintos, alguno más técnico, el otro más analista, ¿sí? Algunos más introvertidos, otros más extrovertidos. Cuando tienes toda esa variedad, ¿sí? Sumada a la inclusión, que es clave, tienes equipos que son muy innovadores, equipos que son muy efectivos y que tienen un sentido de pertenencia, y ese sentido de pertenencia hace que esos equipos sean exitosos. Entonces, tener esa diversidad con inclusión no es solo bueno para un equipo de trabajo, sino que es muy productivo para la empresa, o sea, aumenta el performance de esos grupos y del negocio también. Fundamental para la sociedad y sobre todo para tener un mundo que es más igualitario para todos, ¿no? Creo que la clave, ¿sí?, en cuanto a la diversidad es definir qué significa para cada uno, a nivel de empresa. No hay un concepto estándar que uno pueda aplicar. Bueno, esto es lo que hace Apple, lo que hace Google, lo que hace Microsoft, entonces lo vamos a tomar en Talan Space, ¿no? Por ejemplo. Es importante, yo por ahí veo que tenemos que definir esa diversidad en base a nuestro marketplace, nuestros clientes, nuestros consumidores finales, ¿sí?, nuestros proveedores, nuestros suppliers, y sobre todo también en donde tenemos operaciones, ¿no? Entonces, eso es lo que nos va a dar la diversidad. Si somos una empresa española, ¿sí?, que decimos, bueno, tenemos alta presencia en Cataluña, en el País Vasco, ¿sí?, pero vemos el equipo directivo, son toda gente madre, ¿no? O una empresa española con subsidiarias en Portugal, en Francia, en Marruecos, vemos el equipo directivo, el Bonos Directors, todos españoles. Entonces, por ahí nos va a faltar entender, ¿sí? Vamos, como dice un amigo de Andalucía, es que los portugueses son más raros que un carro verde. Claro, porque no los entienden. Por eso el valor de tener esa diversidad también en tu grupo y de la inclusión. Hay empresas que ya están dando sus primeros pasos, ¿sí?, incorporando este tipo de iniciativas, por ejemplo, a nivel de objetivos de desempeño. No solo en la alta gerencia, sino también en el grupo de empleados en general. Y hay otros que van un poquito más allá, que dicen, bueno, para el 2020, el 2030, el 2040, perdón, queremos tener cierto porcentaje de representación en nuestro Leadership Team, en nuestro Bonos Director, etcétera, ¿no? Está bueno cuando el esfuerzo y el compromiso es genuino, es sincero, ¿sí?, porque también está la situación en que esto viene a nivel de regulatorio. Hoy en día, Inglaterra está pidiendo a las empresas que reporten, ¿sí?, esa diversidad en cuanto a género y en cuanto a salarios, ¿sí? No hay un objetivo claro, pero tienes países como Estados Unidos, Estados como el de California, que desde el 2018, por ley, tienen que tener representación de género, desde septiembre del 2020 tienen que tener representación de minoría y, por supuesto, esto es una regulación y hay penalidades de no cumplirse, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, la clave para cerrar la pregunta es entender y definir qué es la diversidad para cada uno de nosotros, ¿sí?, focalizarlo con el marketplace en donde tenemos presencia y tener objetivos claros, ¿no?, que los podamos medir, no olvidarnos del factor humano atrás de esas métricas, de esos objetivos, ¿sí?, porque esto no es un programa, un checklist, ¿sí?, es un compromiso a largo plazo. Muy bien, Edgardo, muchas gracias, muy completa la respuesta y es el turno ahora de Inglaterra para responder a la pregunta. Vale, pues muchísimas gracias. Oye, bueno, después de la explicación de Edgardo, la verdad, pues, que, bueno, que nos queda, ¿no?, muy claro lo que comenta, ¿no? Yo un poco viendo esta pregunta me fui apuntando un conjunto de palabras que definen para mí, ¿no?, lo que es la diversidad, ¿no? Yo creo que tal vez lo más evidente es la definición de que todos somos diferentes, de alguna u otra manera, pues, no somos iguales en muchas cosas, ¿no? Si nos vamos, pues, a las teorías, pues, también vemos todos los tipos de diversidad que pueden haber, ¿no?, a nivel de, pues, de género, de edad, de discapacidad, de nacionalidad, de cultura, ¿no?, toda la diversidad que hay. Pero quise tal vez allí, pues, hacerlo tal vez un poco más personal a lo que yo entendía por diversidad y me apuntó a un conjunto de palabras que me gustaría compartir con vosotros y también para ver si lo compartimos, ¿no?, o no. Y me apunté, por un lado, oportunidad, ¿no? Me apunté la palabra oportunidad, me apunté la palabra input para cambiar, para generar movimiento, para transformar, para dar un paso hacia adelante. Me apunté palabras como adaptación mutua, aceptación, que existen diferencias. Me apunté palabras como, es un dato, la diversidad no es una variable, no es algo que podamos nosotros decidir sobre ella, existe, la diversidad está allí. Es un dato, es un hecho que tenemos, ¿no? Es respeto, es apertura. Me apuntaba más que ponemos siempre el foco en entender la diversidad, en poner foco en la diversidad cuando realmente me debería dar igual quién eres, qué eres y lo importante es qué podemos construir juntos, qué puedes aportar tú, qué puedo aportar yo y qué puede aportar el resto, ¿no? Y me apuntaba allí también que al final pensando en cómo puede impactar en el ecosistema, es que al final yo creo que en la diferencia está la ganancia, en que podamos, en la no coincidencia, de hecho, es donde nos reta a todos a dar un paso más y construir probablemente algo mejor, ¿no? Cuando trabajo con los equipos una de las cosas que suele ocurrir es que primero me dicen, no, Dinora, pues creamos y creemos equipos pues un poco similares, ¿no? A nuestra personalidad, a lo que somos, a lo que queremos. Y tú dices, pues no, en realidad lo que deberíamos tener es un poco un variado de todo. Porque si generamos debate, si ponemos decisiones contrapuestas, si ponemos opiniones contrapuestas, experiencias contrapuestas, es lo que realmente nos reta a ser mejores, es lo que realmente nos reta a construir, ¿no? Vemos a veces la diferencia como una causa para pelear, una causa para que genere conflicto. Y creo que es una malinterpretación que todos hacemos y creo que está como muy arraigada en nosotros, ¿no? Entonces, ese yo creo que es uno de los retos principales culturales de mindset, ¿no? Y de forma de pensar que tenemos, que es primero no ver la diferencia como algo malo, no ver la diferencia, la diversidad como un hecho que puede generar conflicto, sino como una oportunidad para poder crear algo mejor, para poder construir. Eso sí, requiere una madurez personal también, requiere una aceptación de que somos distintos, de que tú puedes pensar distinto y que no tenemos por qué ser lo mismo, ¿no? Y eso entendido en su más amplio espectro, ¿no? Cosa que, bueno, se dice fácil, pero luego cuando lo ejecutamos lo difícil, ¿no? Que es hacerlo. Pero yo creo que al final el impacto lo ves cuando hay, cuando ves los equipos multidisciplinares, cuando ves además investigaciones fuera que se hacen, cuando ves que se logran productos, servicios tan potentes, cuando unes a personas tan distintas, ¿no? Entonces yo creo que eso, ¿no? Me quedaría un poco con esas palabras en cuanto a qué es para mí la diversidad y su impacto, ¿no? En ese ecosistema. Fantástico, Dinara. Muchas gracias. Pues nos queda la respuesta de María. Bueno, pues lo primero, muchas gracias. Y me ha encantado la respuesta porque me sumo a ella, ¿no? Y sobre todo el tema de la terminología que habéis utilizado y demás. Para mí en este caso, además voy a hacer dos concepciones diferentes. Desde el punto de vista personal, que es para mí la diversidad, y luego desde el punto de vista de gestión organizativa y gestión de culturas empresariales, ¿no? Para mí la diversidad, y lo ha dicho antes también Dinora, hablamos de siempre en cuanto a la gestión de la diversidad, aceptación de las diferencias, de la inclusión, como ha comentado Edgardo, para mí es abundancia. Realmente la diversidad nos da una cantidad de abundancia y abundancia para muchas cosas, ¿no? Cuando he aprendido más ha sido cuando realmente me he enfrentado a gente diferente, a formas de pensar totalmente diferentes y opuestas a las mías, y me han enseñado a trabajar mucho la competencia de, bueno, de pensamiento crítico, de saber aceptar las diferencias y a partir de ahí construir con el otro. Estamos en una sociedad que está construida en base a los egos de las personas, ¿no? Y al final nos ha convertido en personas más cerradas, más opacas. El unirnos a los iguales es para coger más fuerza y tener más poder para poder implementar decisiones. Y yo siempre que he aprendido ha sido cuando me he enfrentado a personas que son totalmente opuestas a mí, que piensan diferente, que ni siquiera sabía realmente todo lo que podía aprender de estas personas y es el máximo valor que he obtenido tanto a nivel personal, con amigas, amigos, como a nivel organizativo, ¿no? Y luego desde el punto de vista ya más organizativo, es cierto que he tenido la suerte de trabajar en compañías muy modelo startup, digitales, donde al final el componente cultural es un componente muy abierto a nivel mental, con lo cual es cierto que la diversidad ha sido muy innata, ¿no? Y se ha manejado de forma muy natural y ahora es verdad que he estado muy en auge porque hay mucho trabajo que hacer, ¿no? Y me ha abierto mucho los ojos, sobre todo hace muchos años, cuando me doy cuenta de que no todas las empresas eran iguales en las que yo estaba trabajando. De ahí te das cuenta de la cantidad de oportunidades que hay para cambiar y para cambiar y transformar la sociedad. Y eso parte desde el punto de vista del individuo. Cómo realmente cada uno de nosotros tenemos que hacer una introspección de cuáles son nuestros sesgos, cómo es nuestro día a día, cómo son nuestras experiencias. Cuando elegimos incluso ahora las vacaciones, que estaremos todos locos por irnos de vacaciones a algún lugar, seguro que recordamos mucho más aquellas experiencias cuando nos hemos ido a un país totalmente diferente al nuestro, pues yo estuve en Cuba y me lo pasé estupendamente, pero encima la forma de vida me trajo muchísimos valores que luego cuando llegué aquí dije, bueno, es que no me hace falta ni la mitad de las cosas que tenemos, ¿no? Cada uno seguramente tenga un recuerdo y tenga ese marcado, ¿no? Dentro que realmente cuando vivimos experiencias diferentes a lo que estamos acostumbrados, se nos queda plasmado en el cerebro, en el recuerdo. Y eso nos va construyendo como personas. Si eso lo extrapolamos a nivel organizativo, también nos damos cuenta que todas las oportunidades que nos genera el trabajar con perfiles diferentes al nuestro. Y hay una cosa muy importante, que yo estoy acostumbrada a trabajar en el sector digital, con lo cual vamos a trabajar con perfiles que ni siquiera sabemos lo que van a ser, ni hacia dónde vamos a ir. Con lo cual no nos queda más remedio a todos y a todas que aprender. Y la capacidad de aprendizaje, y ahora hablaremos también de inteligencia colectiva y demás, lo da a las diferencias. El aceptar las diferencias desde el punto de vista de aceptar la abundancia que nos brinda el poder trabajar en un mundo diverso. Porque desde la creación de la especie humana y de las especies, como ha dicho Edgardo, no hay dos personas iguales ni dos seres iguales. Y eso es algo que es innato, que tenemos que aceptar y tenemos que aprovechar como mecanismo de abundancia y creación. Con lo cual dejaría estas dos perspectivas. Así que me sumo a lo que habéis dicho y ya está por mi parte en este caso. María, te quiero hacer un comentario. Si no, no molesta el comentario. Por ahí hablamos de la aceptación y parece que es como que no queda otra. Bueno, tenemos que aceptarlo, hay que tolerarlo como puede hacer mi esposa conmigo. Tolerar, aceptar esa diferencia. No, es que es un hecho que es así. Pero no es el aceptar, sino es el entenderlo, el hacer un esfuerzo genuino por entenderlo. Y esta palabra que en inglés me cuesta mucho pasarlo al español, que es el embrace. Realmente recibirlos, vivirlos y celebrarlos. Más que, ok, lo tengo que aceptar. Es una forma natural. Podría el comentario que quería hacer. Muchas gracias, Edgardo. Porque además es que es algo natural. Es que no hay más remedio que aprovecharlo desde el punto de vista de oportunidad, que es a lo que me refería. Muy bien. Si no hay más comentarios, después de las preguntas podemos tener un espacio para comentar temas que habéis ido sacando. Pasamos a la siguiente pregunta. Bueno, hemos hablado de qué es para nosotros diversidad y cómo puede impactar en el ecosistema organizacional. Y nos habéis mencionado varios conceptos muy interesantes sobre los que podemos volver ahora después. Ahora nos gustaría saber, para vosotros, cómo creéis que está relacionada la inteligencia colectiva que nos contaba al inicio, en la presentación, María José, con esta diversidad, con estos conceptos de diversidad que habéis ido introduciendo desde vuestras perspectivas. ¿Cómo creéis que se relacionan? Y en esta ocasión va a comenzar María, que terminó el anterior... Fenomenal, porque quería ligarlo además con el tema del aprendizaje. Yo creo que la inteligencia colectiva lo que nos hace es que nos aumenta la capacidad de aprendizaje organizativo, sobre todo, ya ligándolo un poco al mundo de la compañía. De ahí que una de las principales competencias más demandadas ahora mismo en el mundo organizativo sea la learnability, la capacidad del aprendizaje de las personas, por esto mismo que hablaba antes. De que nos vamos a enfrentar a situaciones que realmente ahora mismo son nuevas para todos y estar abiertos al cambio es algo que va a sumar. De ahí el tema de la inteligencia colectiva como metodologías ágiles, Agile, Kanban, Scrum, todas las que están surgiendo y están en auge es porque realmente hacen que diferentes personas de equipos totalmente multidisciplinares colaboren juntos y nos acaben lo que es las jerarquías organizativas, la gente trabaje sin miedo, que eso es muy importante también cuando hablamos de diversidad hay que hablar del miedo. No ha habido diversidad organizativa muchas veces por miedo. El tema de aceptar diversidad significa también atrevernos a el trabajar con MBPs, mínimo producto viables, para realmente lanzar al mercado con rapidez. Entonces, tienen mucha relación conceptos como la diversidad, la inteligencia colectiva, la agilidad y la rapidez para realmente sacar productos y servicios en el mercado laboral que estamos viendo y sobre todo que aporten un valor a la sociedad. El hecho que lo comentabas tú, Edgardo, también de bueno, realmente tenemos que conocer muy bien a nuestro cliente, a nuestro usuario final, al que nos vamos a dirigir la compañía, estamos viendo las transformaciones de los bancos, estamos viendo las transformaciones de multitud de sectores empresariales que realmente se quieren acercar mucho más al usuario final y eso realmente lo tenemos que reflejar internamente también en las organizaciones con una representación de lo que hay. Nosotros desde Easy, por ejemplo, es algo que decimos, en nuestros programas realmente no podemos enseñar nada que no lo tenemos incorporado internamente en nuestra cultura porque entonces sería un fake total y eso cuando viene un alumno a la compañía lo vive y lo experimenta, no es que digamos no, te lo enseñamos y ya está, no, no es que tú mismo lo vas experimentando dentro de los programas, ¿no? Y uno de los conceptos claves es la inteligencia colectiva pero con un ecosistema, ya no solamente endogámico con la organización, sino hay que abrirnos mucho más pues como lo que estamos haciendo hoy, a una participación abierta, gente de diferentes sectores, personas que nos unen intereses comunes o no para realmente aprender mucho más allá y poder extrapolarlo a nuestras organizaciones o a nuestra vida en general, ¿no? Con lo cual diría que la inteligencia colectiva es un factor que va súper unido a lo que es la diversidad lógicamente porque de eso se enriquece la inteligencia colectiva en un grupo de individuos que suman unos a otros y sobre todo yo creo que es muy importante y lo hemos estado viviendo ahora con la época de pandemia, como realmente hemos trabajado todos en remoto desde nuestra casa, cada una de nuestras casas, pues oye, ya no estamos en la oficina y somos todos iguales, vamos con traje, chaqueta o lo que sea porque es la cultura de la compañía, es que estamos en nuestra casa con nuestras familias, nuestros animales, solos, cada una ha enseñado pues lo que tenemos detrás, pues mira, gracias a una habitación, no pasa nada, yo creo que hemos abierto unos entornos de confianza que antes no lo teníamos y sobre todo a nivel global, algo muy bonito que estamos demostrando es que me da igual a trabajar desde mi casa con una persona que está en México, con una persona que está en Estados Unidos, con una persona que está en la India y eso es espectacularmente, pues bueno, tiene un valor impresionante a nivel organizativo y sobre todo luego también en términos empresariales y que repercuten las cifras de los negocios es el hecho de poder trabajar en entornos culturalmente distintos, globalizados, porque podemos ofrecer servicios 24 por 7 gracias a esta globalidad y sobre todo enriquecernos muchísimo con estas diferencias culturales, y esto lo ha empujado mucho, lo ha acelerado y creo que es algo que siempre me gusta hablar de oportunidades más que de frenos, frenos tenemos muchos, tenemos que trabajarlos, de ahí las cuotas, de ahí un montón de cosas, pero tenemos que ver la diversidad y lo que es la inteligencia colectiva como palancas para un cambio social muy fuerte y empresarial. Muchas gracias, María. A ver qué nos cuenta ahora Edgardo. Bueno, antes que nada, hago eco de lo que comenta María, me encantó la manera que lo definiste, María. Me quedo con dos cosas, una lo que habla de oportunidades y la otra del ecosistema, ¿no? No creo que pueda agregar mucho la pregunta en sí un poco parecida a la primera, pero déjame que te diga, mira, piensen en estos equipos, ¿no? Dos equipos distintos, un equipo, se mira cada uno al espejo y se multiplica por 10, ¿no? 10 Edgardo, 10 Raquelita y todo, ¿no? Diversidad, cero, ¿no? Potencial innovador, en mi caso, cero, en el de Raquel puede ser un poco más, ¿no? Ahora, pensemos en un equipo en el que tenemos nosotros mismos y otras nueve personas que todos son totalmente distintas, ¿no? Con otros skills, con otra experiencia de vida, con otro punto de vista bien distinto a los nuestros. Entonces, la diversidad, altísima. Potencial de innovación, altísimo, digo, potencial de innovación. La diversidad por sí sola no sirve para nada. Es como, hay empresas que se obsesionan con esto, ¿no? Es como la publicidad, si recuerdan, de Benetton, ¿no? Y un aire cómodo. Entonces, sacan la foto y dicen, hoy tienen todos los colores, se ven estupendos, familias como la de Angelillo, Libra, Tienen hijos de todos colores, son re cool. Digo, en sí, la diversidad por sí sola no sirve para nada, no tiene ningún potencial ni innovación. Lo que uno necesita es la inclusión. Es lo que hablaba María, ese ecosistema, crear un ambiente, ¿sí? En que la gente se sienta cómoda, se sienta seguro para ser ellos mismos, ¿sí? Que tú puedas ser quien realmente eres. Que si eres gay, no te van a matar a patada a la salida de una discoteca, por ejemplo, ¿no? Entonces, pasa por crear un ambiente, ¿sí? En el que uno se pueda expresar y en el que sienta también que es escuchado, ¿no? Por ahí, me ha pasado cometer muchísimo error en este tema, ¿no? Cuando trabajo con equipos globales, a veces organizaba team building, ¿no? Entonces, imagínate que si uno me dice, mira, vamos a hacer un team building, vamos a hacerlo del año pasado, que estuvo espectacular, si íbamos a hacer un barbecue y después vamos a echar unas copas a ver el partido, es lo mejor, la verdad, y la pasamos espectacular, ¿no? O ir con los karts, los racing karts, ¿no? Está espectacular. Sin preguntar realmente si eso es algo que le interesa al grupo en general, ¿no? Si hay alguno que tiene alguna incapacidad para hacer este tema del karting, por ejemplo, ¿no? Me ha tocado a nivel personal invitar gente a cenar y decir, mirá lo que preparé, un asado espectacular, argentino, chorizo, morcilla, no comen carne. Entonces, es una vergüenza que uno no tenga ese concepto de inclusividad en uno mismo. Entonces, nosotros, cuando estamos en un grupo, tenemos que preguntar, tenemos que incluir. Si decimos, a ver, ¿qué team building podemos hacer para el equipo? En general, los grupos pasa lo del pareto que ustedes usan para sus análisis, ¿no? El 20% hace el 80% del talking, ¿no? Entonces, si realmente tenemos que escuchar de todos. Hay algunos que no se sienten cómodos hablando. Entonces, busquemos otra alternativa. Agarramos, bueno, cada uno pone un post-it, una idea y la ponemos un premio en el pizarrón y ahí lo analizamos, ¿no? Tenemos que crear un ambiente en que todos se sientan cómodos, que haya lo que se conoce como el psychological safety, que somos lo que somos. Nos escuchen y nos sentimos cómodos de dar nuestras opiniones, ¿no? Hay un concepto para la inclusión que me gusta mucho y que es clave, que se llama allyship, el concepto de ally, que la traducción al español es un poco injusta porque sería un aliado, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros entender qué tipo de situación o posición de trabajo poder y si puedo decir esto de poder o de privilegio o de estatus que uno tiene en cuanto a tu género, en cuanto a tu edad, en cuanto a tu origen, ¿sí? En cuanto a tu posición, tú puedes ser un gerente, tú puedes ser español viviendo en España, tú puedes ser una mujer blanca en los Estados Unidos, siempre hay, puedes ser el capitán de fútbol de tu equipo, estar en el grupo directivo de tu junta de barrio, lo que sea, siempre uno va a tener una posición, por así decirlo, de estatus, que genera la oportunidad y la obligación también de ser un aliado, ¿sí? De ser un sponsor, un adroque para aquellos que estén menos representados, ¿sí? Y sobre todo de las minorías, ¿no? Aquellos que no tienen esos estatus que a lo mejor uno tiene por la posición que tenga, ¿no? cualquiera sea. Y esto es clave porque sí genera la oportunidad que la gente tenga un ambiente de trabajo seguro en el cual se puedan sentir cómodos para participar. Me ha tocado, por suerte, en mi vida, al vivir en tantos lugares, tener mucha gente que no me da cuenta en su momento que ha sido, que ha tenido ese rol de aliado conmigo, ¿eh? Y puedo compartir muchos ejemplos, ¿no? Por ahí yo, en alguna oportunidad también lo he hecho con otros, ¿sí? Pero sí recuerdo algunos en que yo, como dice México, le he reado, ¿no? Y que sí me ha llamado la atención esos aliados reales que existen en la compañía, ¿no? Este rol de aliado es clave porque tú ves algo, ¿sí? You see something, you say something, you intervene, ¿no? Entonces, es la manera de crear un ambiente de trabajo inclusivo que sí va a ser clave para poder explotar todas esas diferencias que uno tiene, ¿sí? Que son oportunidades que enriquecen al grupo. La diversidad por sí sola y no quiero ser irónico en este tema, es una bomba de tiempo, ¿sí? La diversidad siempre tiene que estar acompañada con un ambiente de trabajo, ¿sí? Que sea inclusivo, en el cual cada uno de nosotros cree una cultura de valoración, ¿sí? Y de respeto. Muchas gracias, Edgardo. Podéis hacer también una alusión entre vosotros a cualquiera de las cosas que estéis comentando. Y, bueno, pues, ¿qué opinas tú, Dinora? Sí, bueno, pues, allí alineado un poco a lo que estaba comentando María, y, bueno, es muy interesante todo lo que comentan. Yo creo que justo hay un tema de cómo potenciar la diversidad, ¿no? Hablábamos de las organizaciones como tienen un poco este objetivo de, bueno, tenemos que incorporar X número de mujeres a la organización, tenemos que incorporar X número de personas con discapacidad en la organización, pero realmente la pregunta de fondo es, ¿para qué? Pero, ¿para qué? Porque no es solo incorporar mujeres, no solo es incorporar personas con discapacidad, es cómo vamos a aprovechar esas competencias que tienen, cómo aprovechar esa inteligencia que traen para construir lo que queramos construir, para cumplir los objetivos que nos planteemos, ¿no? Entonces, yo creo que a veces la diversidad está vista simplemente como un check de, bueno, si tengo tanto porcentaje de personas y ya está y realmente no nos ponemos a ver cómo podemos aprovechar todo ese aporte de valor que pueden dar todo tipo de personas que están dentro de la organización, ¿no? Entonces, por un lado, yo creo que está el tema de potenciar talento, de aprovechar este talento, no solo hacer un check en diferencia, sino en realmente cómo lo alineas a construir, mejores cosas dentro de una organización o dentro de lo que estemos, dentro de la sociedad en sí mismo. Y por otro lado, yo creo que hay un término, ¿no? Que tal vez me estaba faltando, pero que está muy alineado con lo que estabais diciendo, que es el tema de la cultura, ¿no? Hablábamos de cómo crear cultura y hubo una frase que me quedó muy grabada que estaba leyendo referente a la cultura y es que decía, creemos que un poco la cultura es, bueno, cómo construir, ¿no? Este team building, cómo hacer, pues, dinámicas que nos hagan, pues, un poco crear ese engagement con la organización y realmente lo que decía de la cultura es que creas cultura cuando realmente creas espacios de seguridad en los equipos. Cuando las personas en los equipos se sienten seguros para opinar lo que quieran opinar, para poder decir lo que quieran decir y ser como son. Al final, cuando consigues eso en los equipos es donde realmente vas a comenzar a tener equipos de alto desempeño, donde vas a tener realmente un rendimiento porque la gente no se oprime a decir lo que realmente piensa o siente porque el otro va a decir oye, cállate que esa idea pues no es o esa idea está en contra de no sé qué o te van a atacar de alguna manera, ¿no? Cuando un equipo se cuida en sí mismo, cuando el equipo en sí mismo pues te cubre un poco las espaldas también de oye, te equivocaste, no pasa nada, aquí estoy. Oye, cometimos este error, lo cometimos todos, ¿no? Oye, celebramos, pues celebramos todos también, ¿no? Y yo creo que eso pues está muy alineado a la diversidad en su ámbito, en su más amplio, espectro, ¿no? El que creo que tenemos que aprender a cuidarnos desde los equipos hasta arriba y de arriba hasta abajo porque también creo que a veces ponemos solo la responsabilidad en que los líderes son nada más los que tienen que velar por los equipos, pero creo que parte de cada uno, de uno mismo, el velar y cuidar por esa diferencia que hay dentro de las organizaciones y dentro de la sociedad también como tal, ¿no? También creo que hay un punto también de malentendimiento de este cuidado de equipo, de entender las diferencias porque me he topado también con algunos equipos que te dicen, oye, es que yo no puedo trabajar con esas personas porque, bueno, no somos iguales y al final es que yo no quiero ser sus amigos. Y claro, eso a mí me hace mucho ruido porque digo, es que esto no va de que seamos amigos o que vayamos a tener una amistad, esto va de que seamos capaces de construir juntos en el ámbito en el que estamos. Si ya luego, pues, somos amigos, pues, qué bien, pues, mejor que mejor, pero no va de que vayas creando lazos de amistad por todos lados, que no es el objetivo, el objetivo es que seamos capaces de entender las diferencias, de aceptar las diferencias, de respetar las diferencias y construir entonces juntos. Ahí es donde creo que realmente está el éxito como persona, como equipo, como organización y como sociedad. Muchas gracias, Dinora. Muy interesante también. Os adelanto que está la gente dejando alguna preguntilla en el que os haremos después de la tercera reflexión. No sé si queréis comentar algo de lo que habéis dicho entre vosotros sobre esta pregunta antes de pasar. Si no, al final también tengo yo alguna nota que os preguntaremos. Yo diría que al final luego podemos incluso si tenemos tiempo compartir esas experiencias, ¿no? Hablaba, Dinora, de esos casos en los que te vienen, pues, experiencias que hemos vivido que igual también es bueno compartirlas y comentarlas si tenemos tiempo después. Fenomenal. Me resultó interesante, Dinora, lo que comentabas, que cada uno es un líder porque realmente es el rol que tenemos, todos nosotros somos líderes y no debemos dejar este tema solo a recursos humanos. Lo tenemos que vivir en el día a día. Y también en cuanto a, por así decirlo, el good fit, ¿no? A veces uno contrata y está buscando ese good fit, ¿no? Y hay que definirlo. No es que sea un buen fit para mí como grupo. Una empresa tiene una visión, tiene un plan estratégico, tiene un objetivo en qué se quiere convertir. Y cuando decimos que el candidato es un good fit es que el candidato está alineado a esa estrategia y tiene los valores que tiene la empresa para cumplir la misión, ¿sí? Y soñar con esa visión. No es ser un good fit que nos gusta lo mismo, que somos todos hinchas de Madrid, ¿no? Entonces, está bueno clarificarlo porque cuando hablamos de que sea un buen fit para el grupo no es en cuanto a qué te gusta, qué no te gusta, sino la alineación, ¿sí? A los objetivos de la empresa y a los valores de la misma. Justo. Muy bien. No sé si quieres contestar algo, Dinora, o estoy de acuerdo. Sí, nada, es que estaba así, totalmente de acuerdo con eso, ¿no? que lo que comentan, pues, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, también estaba leyendo algunos comentarios que estaban en el chat, ¿no? En donde se preguntaba, bueno, ¿cómo enfrentas cuando hay organizaciones que tienen ese número, ¿no? Frente al aporte de valor, por ejemplo. Y también lo voy a ligar un poco a lo que decía, de algo que es verdad que yo creo que muchas veces lo que pecamos es decir, oye, pues sí, hay que resolver el tema de la diversidad, pero hasta ahí quedamos, estamos esperando que alguien resuelva algún tema de la diversidad y que nos volvamos inclusivos, que alguien nos diga cómo ser inclusivos y no empezamos por verlo nosotros mismos, ¿no? Y, por ejemplo, con respecto a esa pregunta es verdad que a nosotros también nos pasa, ¿no? Nosotros tenemos objetivos claros de incorporación de números de personas, pero luego está ahí donde entonces también aquí desde el punto de vista así de recursos humanos en nuestro caso, si hemos dicho, vale, pues hay que cumplir esto, pero vamos más allá, o sea, el número lo cumpliremos, pero cómo vamos a aprovechar estas personas que vamos a incorporar y ahí lo que hemos hecho es crear un conjunto de iniciativas que, pues, acompañen al aprovechamiento de estas competencias y de estas capacidades. Oye, ¿cómo podemos aprovechar, pues, que tengamos más mujeres en este caso? Tengamos un programa, pues, de mentoring, de job shadowing, de desarrollo de competencias de las mujeres, ¿cómo podemos, entonces, potenciar si tenemos personas con discapacidad, cómo las incluimos en los proyectos y productos que desarrollamos dentro del área, ¿no? Y entonces ya ahí, pues, hacemos un link con un tema de aporte de valor y no solo de un check, ¿no? de datos objetivos, ¿no? Yo creo que es un poco linkarlo con iniciativas concretas y si no crear iniciativas concretas que respondan a cómo queremos utilizar estas competencias para fomentar la inteligencia colectiva. Y miedo, por supuesto, miedo a lo desconocido, pues, siempre el cambio que además lo tenemos allí, pues, nos genera, pues, siempre un poco de resistencia y miedo, pues, saber a lo desconocido, ¿no? No sabemos qué vamos a enfrentar. Pero yo creo que eso es un dato también, eso tal vez no lo podemos gestionar, pero una cosa creo que es el miedo y la resistencia, pero ya luego el rechazo que generemos y yo creo que lo que hay que trabajar es ser cada vez más consciente cómo reaccionamos ante distintas situaciones. Si nos dicen, oye, tienes que trabajar en un equipo con estas características, tienes que trabajar con una persona que tiene tales características, es empezar a ser conscientes de cómo reaccionamos, que es lo primero que hacemos. Uf, no coesen, ni de broma, a mí no me pongas con él, o uf, esto me va a costar. Entonces, yo creo que ser conscientes de eso nos ayuda como persona a dar cada vez un pasito más a trabajar esos sesgos que tenemos y ser más inclusivos también. Muy bien, Dinara. Gracias y volveremos ahora a estas dos preguntas, no os preocupéis que por si añade más la gente, ahora después de esta tercera las leeremos y podéis responder cada uno. Muy bien, bueno, pues tercera pregunta ya y después vamos a debate y Q&A. ¿Cuáles son entonces los retos que según vosotros encontramos actualmente al respecto de todo esto que hemos estado hablando, ¿no? de generación de ecosistemas, de inteligencia colectiva, de cómo aprovechar esta diversidad, bueno, pues todo lo que habéis estado mencionando a lo largo de la mesa redonda, ¿qué retos encontramos en la sociedad a día de hoy? ¿Qué se debería abordar sin vosotros? ¿Cuáles creéis que son los principales retos ahí? Y ahora va a empezar respondiendo Dinara. Vale, pues bueno, me contenta mucho esta pregunta y creo que la voy a alincar con lo que estaba diciendo ahora y yo creo que uno de los principales retos que tenemos es la manera en la que nos comunicamos. Hace un tiempo estaba haciendo una formación sobre temas de discapacidad y me gustó muchísimo primero porque la formación la estaban dando personas con discapacidad que además te ponían la realidad como muy clara, ¿no? Y una de las cosas que decía uno de los chicos es el cómo haces referencia por ejemplo a personas con discapacidad, Y entonces decía cuando me dices discapacitado pues ya me estás reduciendo a algo, ¿no? Ya me estás reduciendo dentro de la sociedad. Cuando incluso me dices que soy una persona con competencias especiales pues fíjate yo no hago magia, yo no veo a través de las paredes, yo no soy capaz de hacerme transparente. Entonces estás también un poco como supervalorando algo que en realidad no lo soy. Luego decía cosas como cuando hago algo bien me dices que soy un héroe por haberlo hecho. No soy un héroe, soy una persona que cumplió su objetivo. Y a mí eso me pareció brillante porque yo también fui consciente y dije ostras, yo pues todo este tiempo llevo comunicándome de esa manera, llevo un poco actuando de esa manera cuando en realidad no es la manera en la que debo comunicarme porque estoy sin quererlo desvalorando o minimizando dentro de la sociedad pues personas que simplemente tienen una diferencia con respecto a mí. ¿No? Entonces me hizo un poco analizar y reflexionar en lo potente que es la comunicación, lo cuidadoso que también tenemos que ser con la comunicación y como con palabras mal utilizadas o mal puestas allí pues podemos desvalorar todo tipo de diferencias con las que nos encontramos. Entonces para mí un reto es la comunicación, otro reto para mí debería ser la formación, yo creo que tenemos que cada vez pues indagar más, formarnos más sobre oye, justo cómo comunicarnos en estos casos, cómo ser más inclusivos, cómo potenciar este talento, cómo podemos crear equipos cada vez más multidisciplinares, cómo nos quitamos ese chip de que la diferencia es negativa y es conflicto y más bien cómo aprovechamos las diferencias para innovar, para crear cosas más potentes y nuevas. Yo te diría la comunicación y el aprendizaje y ya pues un ejercicio más personal por supuesto de aceptar la diferencia, aceptar que somos diferentes, que cada uno pues tiene lo suyo para bien y para mal que no tenemos tampoco la verdad absoluta que nuestra verdad no es la única verdad que tenemos que tener la apertura de ser capaces de escuchar a los demás, de respetar y sobre todo de ser capaces de construir juntos basados en el respeto. Así que eso es lo que te diría. Esos serían los retos según tú. Muy bien. Hombre, sí, que no son tan, se dice fácil pero trabajarlos es muy complejo. Sí, sí, no, es complejo, claro que sí. Luego igual te hago una pregunta yo con respecto a esto, vamos a ver qué opina María de esta pregunta. Pues ahí por sumar y añadir otras cosas que comentaba Dinora, por ejemplo, yo señalaría tres retos y por un lado están las prioridades en las que nos encontramos, ¿no? Ahora se está tratando los temas de la sostenibilidad, del medio ambiente, de muchas cosas que tenemos que trabajar tanto a nivel organizativo porque podemos hacer mucho como a nivel individual pero una de las prioridades imprescindibles ahora mismo es que tras la pandemia y lo que ha sido pues la crisis sanitaria ahora nos viene una crisis totalmente económica, ¿no? Entonces, ¿dónde queda como prioritario el objetivo de las empresas de trabajar la diversidad cuando ahora lo prioritario para las compañías es salir adelante a nivel económico, ¿no? Yo creo que tenemos que seguir impulsando la diversidad a pesar de que la crisis económica está aquí y a pesar de que los retos a los que nos enfrentamos son realmente salvar las compañías hoy en día, ¿no? Ese para mí sería el principal reto que es para mí una palanca que tenemos que mantener y activar y no dejar de impulsar otra serie de cosas porque la economía es algo que, bueno, tiene un ciclo y esperemos que pase pronto pero falta mucho todavía, ¿no? Otro de los grandes retos para mí también y creo que quizá uno de los más atractivos es el tema de la inteligencia artificial y la tecnología y cómo está bien ligada a un montón de sesgos porque al final sabemos que, por ejemplo, para contar casos concretos, los motores de búsqueda de plataformas como LinkedIn, como Monster, como muchas de las compañías de búsqueda de empleo están ligadas a motores de búsquedas que están automatizadas con inteligencia artificial y esto es un beneficio para todos los que nos dedicamos al mundo de la selección, al mundo de reclutar personas o al mundo del conectar, al final, no solamente recursos humanos, cuando conectamos a nivel de negocio muchas más cosas y son los motores de búsqueda que nos facilitan el trabajo, ¿no? Se dice que a lo mejor para el tiempo que tarda una persona en leer un currículum, leer entre líneas, prácticamente puede ser unos 60 segundos, no llega un minuto y lo que tarda las máquinas suelen ser 10 segundos, ¿no? Conclusión, ¿qué hacen? Estos motores de búsqueda tienen mucho sesgo al error y encima están programados por personas, con lo cual nosotros también plasmamos nuestro sesgo a estas máquinas, con lo cual están desarrollándose muchísimos proyectos conforme a esto de la inteligencia artificial, cómo se está trabajando y lo estamos viendo el lenguaje que se utiliza también y cómo está afectando estos motores de búsqueda y estos proyectos de inclusión, cómo se ha visto por contar cosas muy concretas que, por ejemplo, y aquí hablo ya de términos de igualdad, cómo se ha visto y se ha estudiado que los hombres son mucho más valientes en cuanto a poner sus competencias en el currículum, en el LinkedIn, lo habréis visto en un artículo, salió, y si lo encuentro os lo compartiré en el MIT Technology Review hace muy poquito y comprobaban cómo los hombres eran mucho más valientes a la hora de poner sus competencias en los currículums se valoraban mucho más alto y aplicaban ofertas de empleo que incluso se les quedaba un poquito por debajo pero se atrevían a lanzarse y cómo las mujeres todavía tenemos ese sesgo de, bueno, igual no soy suficientemente válida para esta posición, igual no, tenemos que trabajar mucho más esa competencia de confianza y creer en nosotras para seguir adelante porque es que es un hecho que todavía nos falta mucho por hacer en el mundo organizativo, ¿no? Con lo cual, la inteligencia artificial, la tecnología, yo creo que va a ser un factor positivo de cambio pero todavía ha quedado muchos retos para avanzar en este campo, ¿no? Y por último creo y vuelvo a resaltar lo que decía al principio y es el tema de la empleabilidad, eso es una cosa que nos vamos a enfrentar todas y todos a esto, ¿no? Y cómo realmente con las compañías, con modelos colaborativos, de esa manera podemos ayudar y implica el tema de diversidad lo que es la globalidad que decía antes, ¿no? Cómo ahora mismo ya tenemos plataformas de empleo como Remote Job que realmente lo que te permite es buscar trabajo a nivel global, es verdad que tienes que adherirte a ciertas legalidades, a ciertas normativas de un país u otro, temas de condiciones de cada país, lógicamente, pero se está abriendo muchas más oportunidades globalmente y eso es algo que nos permite trabajar la diversidad y aprender otras culturas y otras formas de trabajar que nos van a enriquecer, ¿no? Todavía queda mucho por hacer en este apartado y luego has dicho, Dinora, y quiero aprovechar este ratito también porque una de las cosas muy importantes, además habla con datos, es el tema de la diversidad funcional, realmente discapacidad, ¿no? Tenemos muchísimas personas con discapacidad y la discapacidad sí que es diversa en sí misma porque existe multitud de discapacidades y enfermedades raras que al día de hoy todavía falta mucha investigación que hacer en ello, La tecnología está ayudando mucho, etcétera, pero las compañías también creo que podemos aportar muchísimo en este campo, ¿no? Y es parte de la diversidad, no solamente la diversidad de género que estamos apretando mucho a nivel social, etcétera, diversidad sexual, pero la diversidad de discapacitados es algo que realmente podemos aportar mucho valor y queda quizá más trabajo por hacer en este área, ¿no? Desde mi punto de vista. Y ahí como anécdota, yo me pensaba que estaba muy enterada de esto, que lo entendía, que estaba muy abierta, lo que tú decías también, ¿no? Cuando te viene una persona con discapacidad y te lo explica desde su propia persona cómo tienes que trabajar con él o con ella, es precioso ese campo porque te da unas lecciones que es alucinante, ¿no? Y hace muy poquito tiempo Joan Paísa, es una persona que trabaja en la ONCE, él es, bueno, es enano y va en silla de ruedas cuando tiene que trasladarse por Madrid y demás. Vino a dar una charla, una sesión, estuvimos hablando y le dije, oye, voy a casa, ¿cómo te vuelves? Me dice, mira, yo me vuelvo en metro y tú me dice, ah, pues yo también. Ah, pues vamos juntos en esta línea. Ah, pues fenomenal, vamos juntos en metro, ¿no? Joan va en silla de ruedas, él es una persona que trabaja mucho en la innovación en tecnología, es doctor en tecnología además y ha creado aplicaciones para el desarrollo del lenguaje, el aprendizaje, es una persona que si le podéis seguir el link que tiene es fantástico y caminando con él en el metro, él iba con su silla de ruedas y te das cuenta de la cantidad de, bueno, de cómo está construida la ciudad, parece que tenemos, yo vivo en el centro de Madrid, parece que Madrid es súper accesible, que el metro de Madrid que tiene mucha fama, es estupendo y para nada, entre ellos tienen un plano de metro que tiene calaveras donde no pueden acceder y ya directamente dicen mira, en esta parada de metro no te bajes porque es imposible subir con tu silla de ruedas por aquí, entonces trabaja en una cosa que se llama diseño universal y diseño universal se utiliza tanto para el mundo online, para el tema de la usabilidad, la accesibilidad, etcétera, como muchos sabéis, como también en el mundo físico, el diseño universal trabaja desde esa colectividad que decíamos, de inteligencia colectiva, como estos pensamientos diferentes te abren una capacidad de ideas y aprendizajes y cosas que mejorar tan sencillas como un paseo en el metro para que las personas puedan trasladarse y ya no personas con silla de ruedas, personas que van con carritos de niños o al final es al final un tema de movimiento, personas ciegas, personas... Conclusión, hay un abanico de cosas por hacer que gracias a esa inteligencia colectiva a trabajar con personas totalmente diferentes incluyendo la discapacidad dentro de estas organizaciones y demás que da una... pues bueno, lo que decía al principio, luego leo a la abundancia porque podemos hacer mucho y los beneficios son para todos y el aprendizaje es clave. Así que nada, quería aportar esta parte solo. Muchas gracias. Gracias a ti, María. Muy interesante. Edgardo, ¿qué nos cuentas tú? Bueno, volviendo a la pregunta, creo que hablamos los retos que tenemos a nivel sociedad en cuanto al tema de diversidad y que hay inclusión, ¿no? yo creo que... Bueno, creo que el mayor reto que tenemos somos nosotros mismos, ¿no? Es el mayor reto para lo que es diversidad. Es la... el miedo a lo desconocido, ¿sí? Que los argentinos toman el licor de cerrado que parece el licor del pueblo, ¿no? Es entender esas diferencias y de nuevo ese efecto genuino que uno tiene en tratar de entender, ¿sí? Y hacer el embrace de esas diferencias que nos caracterizan como individuos. Y ese miedo de por qué algunos celebran tal cosa o por qué se evitan de tal manera o por qué rezan de eso. Ese miedo nos genera barreras que obviamente impactan con el tema de la inclusión. El otro reto que veo a nivel sociedad es que la mayoría de las empresas hoy en día sí te va a decir que tiene... está comprometida con este tema y que tienen algún tipo de iniciativa de programas aunque esto no es un programa. No existe hoy en día una estándar y como podemos decir bueno nos vamos a certificar como ISO 9001 o que acá está el programa se hilo viene la certificadora y espectacular, ¿no? Aquí no hay receta no hay un copy and paste. Creo que es importante si primero saber en dónde estamos como empresa. Va a ser un relevamiento anónimo por todo el tema de data privacy ¿sí? Entonces eso nos va a permitir ver en dónde estamos. Luego lo que comentaba al principio definir en qué nos queremos convertir en cuanto a diversidad qué tipo de diversidad necesitamos que nuestra empresa tenga. Hoy en día ya no es un nice to have qué lindo que es tenerlo sino es un must have porque hay muchos stakeholders no solo los empleados que quieren trabajar por empresa que sientan ese senso belonging de sentirse propios incluidos en la empresa sino que de nuevo son los gobiernos los inversores que sí quieren ver ese tema de diversidad. Entonces ¿en dónde estamos? ¿en qué nos queremos convertir? Y luego ¿qué planes tenemos para llegar a esa diversidad y tener algún tipo de métrica? La diversidad es más fácil medirla a lo mejor que la inclusión porque es bien objetiva es un hecho. Entonces podemos decir a ver qué porcentaje de representación tenemos a nivel población en general de empleados a nivel ejecutivo a nivel board of director ¿no? El tema de la compensación ¿cuántos gaps todavía tenemos que tenemos que solucionar en cuanto a diferencias en los despagos? ¿cuánta gente ha tenido entrenamientos de diversidad e inclusión? Incluir estas iniciativas en lo que es performance y objetivos para los empleados es decir se puede medir uno puede tener métricas para ir viendo el progreso que uno tiene en esa materia y en esos objetivos que uno tiene la inclusión es más complicada medirla porque es un feeling es más no es tan concreto entonces también se puede utilizar el tipo de encuestas ¿sí? o revelamientos y te sentís incluido en un proceso de decisión ¿sí? si es un proceso de decisión a nivel corporativo que es colaborativo ¿no? sentís que sos respetado sentís que sos escuchado hablábamos del psychological safety ¿no? sentís que podés opinar libremente hay otros dos tópicos que son muy lindos claves que uno es si estás committed si estás comprometido y el otro es el sense of belonging ese sentido de pertenencia ¿no? a la empresa creo que esto es lo que necesitamos por ahí los pasitos a seguir para llegar a ese punto de diversidad de poder explotarlo como empresa como grupo para cerrar un poquito quería decir que esto no pasa por un programa como decía no es un checklist ¿no? todos somos libres todos tenemos que estar comprometidos esto no es un área de recursos humanos es un área de todos si escuchaba no puedo ver el chat pero comentario en cuanto a a porcentaje ¿no? de representación mira yo creo que a veces las buenas intenciones no son suficientes es un muf de niro como se dice ¿no? para mover la aguja ¿no? progresar si ustedes recuerdan cuando yo empecé a trabajar en el año comienzo el año 2000 entraba a la oficina y era una nube de humo todo el mundo estaba fumando ¿no? hoy en día a nadie se le ocurre ni fumar en la oficina y no vas a ver esos carteles prohibidos fumar ¿de qué me estás hablando? no vas a fumar en la oficina ¿no? lo mismo pasaba cuando uno en mi caso cuando empecé a conducir después de 30 multas penalidades que me hacían por no usar el cinturón me lo ponía por obligación hoy en día obviamente voy a la esquina y me lo pongo no porque estoy pensando que me van a multar sino porque es de right into ¿no? porque me siento cómodo haciéndolo entonces por ahí sí es incómodo hablar de este tema porque sentimos que nos lo están imponiendo pero a veces hace falta esa ayuda extra ¿sí? para guiarnos hay empresas de nuevo que tienen esa regulación hoy en día como comentaba la empresa que tienen Headquarter de California y los que no lo tienen son dos cosas uno la gran oportunidad porque es un misoportunity si uno no tiene esa diversidad e inclusión ¿sí? y otro es entender lo que esto es ahora o luego sooner or later pues esto viene entonces podemos tener ese esfuerzo genuino de prepararnos y aprovecharlo antes que pase a ser un cupo que tengamos que cumplir o lo veamos como algo que nos está imponiendo ¿no? entonces bueno es un poco el mensaje esto es un un commitment que uno tiene que hacer a largo plazo no es ok check 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 llegué ya estoy esto evoluciona como evoluciona todo como evolucionamos nosotros como seres humanos también y es el compromiso que uno tiene de crear ese ambiente de trabajo inclusivo para aprovechar el máximo y potenciar lo que es la innovación gracias gracias a ti Edgardo queréis antes de pasar a preguntas y un poco compartir experiencias o lo que lo que queráis en cuanto a la respuesta a esta pregunta hacer alguna alusión debatir algún argumento alguna respuesta añadir algo sí bueno en mi caso me pareció bueno increíble la experiencia de María María gracias por compartirlo además porque yo creo que que eso no es lo que nos pasa ¿no? que es lo que hablábamos de volvernos conscientes de que a veces eso como tal vez no es nuestra realidad no es nuestro día a día pues no no somos conscientes de que hay necesidades de que eso ocurre y de que pues tal vez estamos fallando nosotros mismos entonces bueno me sentí en mi caso bastante identificada con la experiencia que compartí también de esta experiencia en la comunicación y bueno yo creo que que mi invitación un poco sería eso ¿no? a atrevernos viendo también las preguntas que estaban en el chat ¿no? del miedo de la propia resistencia se me vienen a la mente muchas veces que yo misma cuando me decían oye pues hay que trabajar con este equipo yo decía uff la que se va a liar que horror que esto va a ser dificilísimo esto va a ser horroroso y hasta que fui consciente de decir ojo estás poniéndote tú ya limitantes estás tú atacando la propia diferencia y lo que hice fue decir pues sí venga pues incluyele pues incluyeme incluyelos cuando me dicen Dinora pues vamos a incluir a no sé quién para hacerlo yo sé que hay una diferencia de base por formas de ser incluso y es como vale es verdad tenemos que incluirlo y sé que es importante incluirlos porque nos va a aportar su punto de vista ¿no? entonces yo creo que es un poco retarnos a nosotros mismos ¿no? ponernos esos pequeños retos hasta que tal como decía también Edgardo pues se convierten en un hábito ¿no? no es fácil el día otro no vamos a ser súper abiertos si el día de hoy no lo somos pero si realmente es un tema que que nos importa y que yo creo que nos tiene que importar porque como decía es un dato no es algo que podemos cambiar es algo que está allí yo creo que tenemos que retarnos poco a poco ponernos objetivos muy pequeñitos y empezar ¿no? a dar pasos hacia eso muy bien no sé si hay algo más que añadir María tú querías añadir algo ¿no? sí iba a decir que muchas veces las compañías y cada una tiene su propia problemática dice bueno ¿y por dónde empezamos? aquellas que todavía no han empezado o a lo mejor hay algunas que ya han avanzado es cómo lo seguimos haciendo ¿no? y algo muy bueno que a mí me ha funcionado no sea vosotros Edgardo o Dinorá o incluso María José y demás es el hecho de que muchas veces nos cargamos algunas personas algunos equipos la responsabilidad sobre algo que nosotros solos muchas veces porque el resto está muy ocupado o por lo que sea lo metemos como prioridad nuestros objetivos y tiramos ¿no? pero algo que ha funcionado y me ha funcionado en varias organizaciones es crear squads o comités que se llaman otras compañías o lo que sea grupos de personas que les une la causa en nuestra compañía por ejemplo tenemos squads de un montón de proyectos más allá del día a día de trabajo y de negocio uno de ellos es el squad de Green is Digital todo lo que hacemos tiene que ver con sostenibilidad con reciclaje con medio ambiente con esa propuesta de valor que realmente es importante para todos pero otros en diversidad está compuesto con perfiles distintos que les une que saben muchas veces no solamente sabemos nosotros es que sabe muchísima gente de este tema porque lo han vivido sus propias experiencias y aportan un valor impresionante y ese ratito y ese ratito donde encima compartes sobre algo que te mueve y que te gusta también te da aire en tu día a día la organización y lo ligo mucho a la motivación a encontrar proyectos a encontrar causas que realmente nos mueven y nos cargan de energía cuando trabajas en algo que te gusta y que encima ves que tiene un valor no solamente para tu organización sino más allá y el poder compartirlo como espacios como este al final dices mira ya he hecho mi check del día lo he disfrutado lo he aprendido y esto pasa en el día a día organizativo generar espacios para que la gente trabaje en aquellos proyectos que realmente causan impacto en la empresa en las personas y en la sociedad entonces a mí me ha servido mucho el oye no te lo cargas tú como equipo de recursos humanos como decía Edgar que no siempre es ese equipo el que tiene que llevar este tipo de iniciativas pues es un equipo diverso que le una la causa y funciona porque es un modo espontáneo y natural Sí yo ahí estoy de acuerdo María de hecho nosotros también tenemos un escuad de diversidad justo para poner sobre la mesa la priorización de iniciativas y proyectos que pueden fomentar esto dentro de la organización y tal como dices funciona muy bien porque es como un primer impulso es ahí como un primer paso para decir oye esto tiene que estar de esto tenemos que hablar y tenemos que participar además todos de este tipo de iniciativas y es verdad que funciona muy bien ahí lo único que nosotros tratamos de cuidar es porque en algún punto esto se convirtió en el que solo ese escuad vela por la diversidad entonces bueno es como vosotros hacéis la diversidad y el resto pues tiramos con lo demás ¿no? ese fue solo uno de los de donde de ahí ah estuvimos muy cerca de caer y yo creo que tenemos que tener cuidado ¿no? de caer eso y que efectivamente pues la responsabilidad es de todos ¿no? Totalmente de acuerdo en cambio María José María José no te escuchas estás en mute gracias voy a aportar yo también una experiencia que va vinculada primero con la parte de diversidad porque a mí hace unos años estuve dirigiendo el área de recursos humanos de una empresa un centro especial de empleo y recuerdo que cuando contactábamos con las empresas cuando nos pedían perfiles y demás pues estoy hablando ya de hace unos cuantos años más de 10 y entonces contactábamos y demás y entonces nos decían vale bien que tenga discapacidad pero que no se le note mucho ¿sabes? era como el tema este de venga vale o sea somos muy cool somos muy guay también estaba la LISMI la ley que obligaba ¿no? esta parte un poco más eso pero es un tema que poco a poco fuimos trabajando allí internamente y luego yo creo espero que en algunas organizaciones igual es un poco más complicado pero que es un tema de mentalidad de mindset y de ir haciendo pedagogía ¿no? y de lo que estaba comentando antes María también y luego con lo que con las experiencias así más de participar y de temas de bueno de cómo incluir de cómo buscar esta parte de la co-creación dentro de las de las organizaciones buscando la diversidad yo he tenido también la oportunidad de trabajar en empresas donde creamos COPs que eran Circles of Practice que dentro del marco Agile son también bastante habituales y trabajábamos dentro de la Employee Experience Journey de todo el viaje de experiencia de empleado pues si estábamos trabajando con el onboarding abríamos la COP para trabajar el onboarding y lo hacíamos o sea se podía incorporar a aquellas personas que quisieran ¿no? lo hacíamos en periodos cortos de tiempo y luego íbamos cambiando y la verdad es que eran experiencias fantásticas porque se incorporaban personas de venía gente de IT o de marketing o lo que fuera y se iba o sea el tema de esto también era el boca oreja ¿no? cómo iban participando cómo eso también alimentaba lo que comentabas María hace unos instantes también ¿no? la parte de la motivación y no sé desde ese punto de vista yo creo que es que es bueno y que podemos fomentar este tipo de cosas no sé si Edgardo ¿querías comentar algo tú también? no o Raquel sí vale sí yo bueno iba exacto iba a enlazar porque además con una de las cosas que tú le has dicho María José hay una una pregunta en el chat voy a empezar por la última porque las otras dos de alguna manera las hemos ido tocando o las habéis ido respondiendo de manera así más indirecta nos preguntan en el chat ¿consideréis que las empresas deben pensar o plantearse el tipo de diversidad al que quieren llegar por sí mismas ¿no? y aclara la pregunta me refiero por ejemplo a incorporar más mujeres o personas con capacidades especiales ya que podría convertirse en una trampa o de alguna manera estar condicionado por políticas sociales concretas y laborales ¿no? ¿qué pensáis de esto? bueno por ahí lo que estuvimos comentando ¿no? no sé si me escuchas es el miedo que tenemos ¿no? a veces lo vemos como 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 algo que puede ser malo para nosotros cuando hablamos de que tenemos de tener más minoría o más diversidad de género generacional al contrario creo que nos va a beneficiar a todos como grupo ¿no? a nivel yo soy auditorio entonces pienso en riesgo ¿no? tienes un riesgo operacional de nuevo en mis oportunidades no tener esa diversidad si no somos todos iguales lo veo por un riesgo reputacional cuando decíamos que pasa de un nice to have a un must have es una expectativa que tiene la sociedad en general y estratégico porque si no no tienes obviamente en todos los lugares del mundo tienes requerimientos para tener minorías en cuanto a discapacidad ¿sí? estas cosas vienen están en Inglaterra están en Estados Unidos están en muchos países entonces mejor estar preparado en forma genuina ahora que luego voy a aprovechar porque hay mucha gente de recursos humanos y hay algo que se tocó un poquito que pasa por el momento del hiring ¿no? del proceso de contratación es clave porque ahí es cuando estamos trayendo la diversidad ¿no? me ha tocado estar en la empresa y pelearme con la gente de recursos humanos que decían bueno necesitamos este rol en Holanda ¿no? es un requerimiento que hablo holandés ¿por qué? porque la persona no tiene contacto con clientes locales no reporta a nivel local todos sus contactos son globales ¿no? hablan inglés entonces por ahí hay algo que no hace sentido sí me da mucha pena meterme en LinkedIn y ver ofertas de trabajo sobre todo lo que es América Latina que buscamos a un hombre entre 25 y 30 ¿no? y así o que vengan de este tipo de universidades me da más pena todavía cuando veo gente que pone sus currículums ¿sí? con su foto con su correo electrónico con su dirección de en donde vive con su teléfono con su estado civil el número de hijo que tiene si es casa lo que sea ¿no? su DNI es decir no estoy hablando de de ir a privacy porque es un horror ¿no? estoy hablando de de la presión que tiene la gente ¿sí? para 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 exponerse porque si no tienen miedo que no pasen los filtros de contratación y creo que tenemos que ser responsables no solo a nivel recurso humano sino todos nosotros como hiring managers de crear esos perfiles que hagan sentido ¿sí? que sean perfiles abiertos en Estados Unidos no está permitido poner fotos en los perfiles hay empresas que le sacan el nombre a la persona ¿sí? del currículum porque si no va a este de tal lugar ¿no? porque el nombre no está permitido preguntar cuánto ganas si tú estás aplicando para una posición en Madrid bueno probablemente si tiene alguien que está en Almería le vas a tener que subir el sueldo a lo mejor un 50 un 60 no sé dependiendo de la posición para que haga sentido para la posición en donde está aplicando entonces el sueldo que tenga o si está empleado o no es totalmente irrelevante ¿no? entonces son las pequeñas cosas que tenemos que cambiar cómo creamos el rol ¿sí? cómo lo posteamos si yo lo posteé bueno lo posteé en cierta network ¿sí? en ciertas redes que cierto tipo de gente solo accede no todo el mundo accede a esas ¿no? es como ir a pescar entonces hay que pescar en otros lugares también cuando hacemos proceso de reclutamiento decimos que son muy diversos nos aseguremos que tenemos diversidad que tenemos mujeres que tenemos gente que representa minoría gente con necesidad que tengamos esa diversidad en el panel de candidatos que tengamos al igual que en el panel de reclutadores me ha pasado ver que muchos candidatos muy diversos pero la gente que está haciendo el proceso de selección son todos iguales tienen todo el mismo perfil ¿no? entonces no es muy tampoco inclusivo en cuanto a la selección misma ¿no? eso es lo que me parece interesante ¿no? que la oportunidad que tenemos nosotros si no solo recursos humanos cada uno nosotros como líderes para ir generando ese ambiente que sea inclusivo desde el momento mismo en el que estamos pensando en la conceptualización de ese rol que va a llegar a la empresa Gracias Edgardo por regresar a la pregunta por hacer un matiz por si en los pocos minutos que nos quedan ya queréis María o Dinora también responderla o tratar de dar vuestro punto de vista yo creo es mi interpretación ahora si no por el chat nos dice la persona que se refería más bien yo creo al si pensáis que las empresas deben plantear el tipo de diversidad que quieren fomentar porque muchas veces a lo mejor por alinearnos con estas políticas pues nos centramos solamente quizá en diversidad de género o diversidad en cuanto a capacidades especiales y a lo mejor pues como empresa queremos fomentar o si nos ponemos a pensarlo desde un punto de vista más estratégico queremos fomentar por ejemplo la diversidad de backgrounds académicos pues que la mitad de las personas vengan de ciencias y la otra mitad de humanidades o queremos a lo mejor fomentar pues cualquier otro tipo de diversidad racial o yo que sé o de edad yo he entendido por ahí la pregunta no sé qué pensáis vosotros de esto si realmente el tener como la presión de fuera puede estar haciendo que no nos planteemos cuál es la diversidad que nosotros como empresa queremos fomentar o creéis que es algo que puede convivir o de qué manera lo veis vosotros pues ahí cojo la pregunta también y fijaros yo creo que el tema de las cuotas el tema de las políticas están porque porque desgraciadamente la situación no está como debería estar entonces es como hay que llegar a unos mínimos porque todavía queda muchísimo por hacer desgraciadamente hay muchas compañías que todavía están que no han trabajado nada esto y es una pasada lo que podemos llegar a descubrir y a ver pero por eso están estas políticas y estas normativas pero no creo que el enfoque sea el miedo el trabajarlo por miedo aunque hay veces que es cierto que esas son las bases hay que trabajarlo para cumplir pero hay que ir más allá hay que trabajarlo porque realmente nos va a proporcionar no solamente a nosotros como individuos a lo que decíamos antes a la organización un montón de beneficios entonces cada compañía debe pensar cuál es su objetivo cuál es su propuesta de valor y por dónde debería empezar no creo que haya un patrón único para todas las empresas esto es un traje a medida y sobre todo es oye que nos está funcionando que debemos sobresalir cómo podemos ser ejemplo para otras compañías y desde ahí también trabajar desde desde lo bueno desde lo sobresaliente no desde lo carente eso es algo que siempre nos han dicho oye pues sobre todo trabajando en habilidades esto seguro que lo sabéis que es como oye pues es que eres malo no malo tienes un cinco raspado imaginaros en pensamiento crítico pero eres muy bueno en liderazgo de personas no es que tienes que trabajar en pensamiento crítico bueno es que igual tienes que fomentar esa capacidad de liderazgo y ser un maestro en ello pues con el tema de la diversidad y de cualquier tipo de proyecto yo creo que lo que tenemos que hacer es buscar esa personalidad de la organización que es lo que más aporta valor al negocio a las personas a los equipos incluso también medir yo creo que medir es algo que está al alcance de todos que tenemos datos sacar realmente números y a partir de ahí empezar a elaborar una estrategia es mide cómo es tu cultura actualmente con los parámetros de cultura que consideres importantes para tu organización y desde esas mediciones elaborar una hoja de ruta donde incluyas la diversidad como un factor más añadido porque la diversidad es un factor más hay que trabajar el diseño organizativo hay que trabajar las formas de comunicación hay que trabajar las políticas hay que trabajar cómo dejamos autonomía a las personas cómo son los planes de desarrollo y cómo está la gente los ratios de realmente de rotación de la compañía porque la gente se nos va a hacernos muchas preguntas para realmente construir una hoja de ruta que nos permita trabajar en organizaciones donde nos apetezca y algo que me ha resonado mucho lo que decía Dinola también al principio era la parte de que las compañías tenemos que ser atractivas para que la gente quiera trabajar con nosotros y atractivo no solamente por el punto de vista de marketing sino desde el punto de vista de valores ese fit que hablaba Edgar en las entrevistas y demás tiene que ser honesto y tiene que ser de verdad porque si no en el corto plazo la gente se va y lo importante de esto es la transparencia la humildad y el poder compartir desde ahí y en esas entrevistas ser uno mismo nos han enseñado que en las entrevistas tenemos que responder lo correcto para gustar bueno yo creo que las entrevistas tenemos que ser cada uno de nosotros nosotros mismos y desde ahí ver si encajamos y también la compañía encaje pero cuando conectamos con compañías que se dedican a algo que para nosotros no nos resuena es muy difícil trabajar en ellas tenía un caso un proyecto para una empresa imaginaros de hamburguesas no digo nombres concretos y demás se hacía falta os habló hace ya muchos años un perfil de community manager que llevara la comunicación de esta empresa contratamos había una persona a puntito de contratarla perfecta pero era vegetariana o sea es que era imposible para esta persona trabajar poniendo en valor algo lo que no creía pues estas cosas pasan hay un tema que es una necesidad por supuesto que todo el mundo es digno de trabajar donde quiera pero es muy importante conectar con los valores esto es un caso muy sencillo pero es muy importante conectar que nos resuene la organización en la que trabajamos porque desde ahí es donde nos va a resonar las personas y el equipo con lo cual un resumen a tu pregunta Carmen y gracias por ella yo creo que hay que hacer un traje a medida de cada organización hay que cumplir por supuesto con unas bases que tenemos que cambiar la sociedad que tenemos actualmente y luego esto depende de cada país yo trabajo a nivel internacional con México que es muy diferente con Francia y es muy diferente en España entonces yo creo que al final es ver donde estamos ver nuestro ecosistema hacer un traje a medida de la organización seguramente la propia organización si es multinacional tendremos que trabajar factores distintos y desde ahí elaborar planes que vayamos cumpliendo y midiendo mucho datos y KPIs que nos permita avanzar mira rápidamente no sé si perdona Edgardo que te cortes que nos quedan nos quedan tres minutos nada más y no sé si Dinora que no ha hablado no ha contestado a esta pregunta quiere hacer un apunte rápido de un minuto porque tenemos que hacer un cierre y quizás sí que ella quiera responder también a la pregunta sí nada y solo iba a agregar algo adicional a lo que estaba diciendo María que está allí que efectivamente hay unos mínimos que cumplir pero ahí está un poco de nuestra parte pues esas iniciativas adicionales que queramos potenciar dentro de la organización para ir un poco más allá se me ocurría una iniciativa por ejemplo que en este momento tenemos que también como fomentar por ejemplo en niñas que están en los colegios que están en los colegios fomentar a que estudien carreras más técnicas porque es verdad que en ciertos sectores pues conseguimos mucha diversidad de género pero por la propia naturaleza de la función o que eran normalmente masculinizadas entonces pues bueno ahí tú piensas bueno cómo puedo ir más allá no solo cómo lo fomento dentro de la organización sino cómo vamos por ejemplo a los colegios para también fomentar este tipo de competencias y decir que está bien que las mujeres también estén en carreras técnicas entonces solo quería hacer ese apunte y gracias Muy bien Dinora gracias bueno vamos a cerrar ya la sesión va a hacer el cierre María José por mi parte agradeceros muchísimo el tiempo y todo lo que lo que habéis estado aportando a lo largo de la sesión y ahora ya María José hace el cierre Sí gracias nos queda un minutito muchísimas gracias a todos por haber participado voy a dar unas pinceladas de cosas importantes habéis dicho muchísimas y muy buenas empezando con la diferencia de la diversidad en base al marketplace tenemos que poner el foco fuera que nos decía Edgardo luego unas cuantas preguntas que nos ha lanzado Dinora me ha encantado porque lanzabas a la reflexión qué podemos construir juntos una de las primeras preguntas que has lanzado y algunas palabras para la reflexión oportunidad adaptación respeto apertura input para combinar luego tenemos toda la parte María que también me ha encantado el poner el foco en la competencia de learnability esta capacidad de aprendizaje que es algo que tenemos que incorporar también dentro de las organizaciones y Edgardo nos hablaba del psychological safety que va muy vinculado con la parte del miedo con la parte también de qué hacemos en este proceso de transformación y cómo generamos este ecosistema para que permita a las personas que no solamente se sientan incluidas en un entorno inclusivo sino que tengan la confianza suficiente como para poder aportar y colaborar Dinora nos hablaba de retos retos cómo ver la diversidad como un reto no como algo negativo y la importancia de la comunicación esto habéis hecho referencia a todos al tema del lenguaje el tema de la empleabilidad y la inteligencia artificial que nos comentaba también María y Edgardo finalizando ya y termino cuál es la diversidad que necesitamos que no es un nice to have es un must to have estamos ya ahí en muchos sentidos y tenemos que poner foco y tenemos que hacer lo mejor posible lo que tengamos con los recursos que disponemos muchísimas gracias a Dinora María Edgardo Raquel os voy leyendo en orden a todas las personas que nos habéis acompañado esta tarde además co-creando con nuestros ponentes y con nosotras con estas preguntas que nos habéis lanzado fantástico y nada esto es un punto y seguido tenemos que seguir avanzando y seguir co-creando y seguir aportando todo lo que podamos cada uno de nuestra diversidad propia e individual muchas gracias a todos gracias un placer muchísimas gracias